que después de plantearnos 14 puntos, concluye diciendo no obstante ello, el Poder Ejecutivo, dada la trascendencia e importancia que implica la nación de un nuevo marco legal para los derechos de las personas con discapacidad alcanzará a la brevedad posible un proyecto de ley alternativo sobre dicha materia. O sea, engaveta un trabajo de años, de meses en el Congreso y votado unánimemente para decirnos que nos van a presentar la línea correcta en el tema. O sea, ¿no le está diciendo el Presidente, mira, corrige estos 14 puntos que yo te estoy diciendo? No, ni siquiera los corrija, no hagas nada. Correcto. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que presentarán un nuevo proyecto. Esto es inaceptable. Fue rechazado ya en el momento en el que dimos cuenta de esto en la sesión anterior por todos los miembros de bancadas que intervinieron en el debate y expresaron que esto era un hecho grave, un hecho sin precedentes. Un error en el término ya que, volviendo al tema del mensaje presidencial, se anuncia una desactivación que al final no es desactivación. Entonces, ¿no será que más bien ha habido un error en el término y que sí se podrían corregir estos puntos? No, nosotros tenemos que operar como corresponde. El Congreso recibe el tema, evalúa y decide si insiste o si acepta alguna observación. El Congreso no puede manejar una situación en la cual va a engavetar lo que ya ha aprobado en espera de que venga una propuesta del Ejecutivo. ¿Y cuáles son los puntos sobre los que se están haciendo algunas observaciones? Bueno, ahí está mi segunda preocupación. A ver. El primer punto del proyecto de observación del Ejecutivo dice que objeta que el artículo 9.1 de la autógrafa establece que, comillas, la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones. Este es el corazón de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que elimina el carácter asistencial del tema de discapacidad, el carácter individual y médico del tema, y produce un enfoque de derechos, un enfoque de impulso a capacidades, y un enfoque de igualdad en esos derechos como un problema social. La Convención de Naciones Unidas, que la tengo aquí, esta es la Convención de Naciones Unidas, en su artículo 12, inciso 2, dice, los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con la demás en todos los aspectos de la vida. Es decir, el Ejecutivo está objetando en la ley lo que ha firmado en la Convención. Algo que ya es ley. Algo que ya es ley. O sea, esto es realmente absurdo. El Ejecutivo objeta que el Conadis pueda poner multas, ¿correcto? En aquellos municipios que no han reglamentado el tema de la accesibilidad y por lo tanto no aplican multas por falta de accesibilidad. Ahora, la ley vigente, la 27.050, con varias modificaciones, en su artículo 8, inciso L, dice, funciones del Conadis, imponer de administrar multas ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y su reglamento, salvo disposición distinta establecida por ley. ¿Y qué dice el Ejecutivo sobre el tema? El Ejecutivo dice que el Conadis no puede poner multas. Yo no entiendo realmente porque esto ya está vigente. ¿Se han apurado en la lectura del proyecto? Yo tengo la impresión de que ha habido una lógica de desinformación, una lógica poco seria y consistente en el manejo del tema. Hay objeciones como que el Ministerio de la Inclusión Social sea incluido en las tareas de prevención de discapacidad y que sus programas sociales sean incluidos en las tareas de prevención de la discapacidad. Porque dicen que distorsiona las finalidades del Ministerio de la Inclusión. Como por ejemplo aquellos, aplicación del límite de edad para ser beneficiario del programa cuando uno no discapacita. Por ejemplo. Entonces, si un niño sobrepasa los 14 años, ya deja la familia, la mamá, de recibir una bonificación porque ya cumplió con el tema de la educación, ya cumplió con el tema de que vaya a la posta médica, en fin, ya pasó su periodo. Pero si el niño tiene una discapacidad severa, la edad no es un límite. Entonces, nos dicen que eso distorsiona el programa y distorsiona las finalidades de la inclusión social. Pero se podría también proponer un concepto de bonificación en el caso de estos niños. Sí, por supuesto. Por supuesto. Si es que no lo quieren hacer a través de este programa. Hay un tema también planteado de bonificación. A lo que voy es, es una función de desarrollar capacidades que es, el Ministerio de Inclusión Social tiene dos objetivos. Luchar contra la pobreza y desarrollar capacidades en la población y oportunidades. Prevenir discapacidad no es permitir capacidades a la población y que tenga oportunidades. Entonces, aquí hay un tema que es poco serio en el manejo, en este campo. Hay otra objeción que tiene que ver con las cuotas de empleo. El Estado tiene la obligación de dar 3% de empleo en sus dependencias a personas con discapacidad. Naciones Unidas calcula que las personas con discapacidad son alrededor del 15% de la población de un país. Ese es el cálculo que tiene. Esta ley plantea, a propuesta del congresista Merino, del congresista Reynada, subir de 3 a 5% de la ocupación del Estado y propone que las empresas privadas, de más de 50 trabajadoras, también asuman una responsabilidad en generar empleo. Les da para eso facilidades tributarias y establece que las empresas que tienen más de 50 trabajadores deben tener 3%, uno, más de 50. Esto lo hace ya gente como WOM, lo hace gente como Renzo Costa, lo hace gente como varias de las concesiones de alimentos que hay en este terreno y es parte de lo que existe en la legislación europea, japonesa, brasileña, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo. Es parte de la responsabilidad social de una empresa. No hemos tenido ninguna objeción de empresas respecto al tema. Pero esto ha sido observado. Bueno, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a insistir con el tema? Nosotros vamos a proponer insistir con el tema. Se han pronunciado varias bancadas en ese sentido, en una primera redacción en este tema, y obviamente nosotros vamos a plantear que esto se discuta a la brevedad, porque quisiéramos que aprobada la ley, sea incorporada la ley en el presupuesto del próximo año. Y eso implica que podamos discutir en el presupuesto de agosto hasta fines de noviembre, la posibilidad de incorporar estas medidas paulatinamente en el tema del gasto presupuestal del Estado. Voy a aprovechar su presencia congresista para consultarle acerca de otro tema. ¿Convenció o no convenció esta reunión que tuvieron con la ministra de Educación, Patricia Salas, con respecto a la modificación a la ley de la carrera pública magisterial? Bueno, yo creo, en primer lugar, que fue positiva la reunión, porque fue positivo que se haga un diálogo. A mí me parece un hecho del que yo no recuerdo precedentes, que un ministro sea interpelado por una ley que no ha presentado, me parece una cosa sumamente curiosa. Y de la cual no se conocen detalles también, ¿verdad? Correcto. Recién se ha presentado la ley anteanoche, ¿no es cierto? La ley tiene elementos, en mi opinión, positivos, pero tiene también problemas, y así se le ha planteado a la ministra. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema para mí es que la ley no tiene un cálculo de costo-beneficio que sea real y que sea completo. Por lo tanto, no sabemos... No, porque solamente dice que los beneficios son mejores que los costos. Correcto. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos tener cifras, tenemos un manejo de qué es lo que estamos discutiendo, porque hay un compromiso en el Acuerdo Nacional de dedicar 6% del Producto Bruto Interno a educación. Y hasta ahora se viene dedicando 3%, la mitad. Desde que se firmó hace años, en el gobierno de Toledo, el Acuerdo Nacional, se sigue dedicando 3%, o menos a veces, algunos años, de lo que el país produce para educación. Entonces, queremos ver cuál es la propuesta de incrementos y cómo se va a manejar. Y queremos saber cómo se va a atender la demanda salarial de un piso decente del cual parte el magisterio. Un maestro de secundaria, ayer hablaba con uno, tiene 20 años de servicio y gana 1.400 soles, de primaria, perdón. ¿Cierto? Entonces, 1.400 soles después, francamente inaceptable. No, gana la hora, pero hoy vamos a ver en el Congreso las facultades. Sí. ¿Ustedes cómo van a votar? Nosotros no tenemos acuerdo con entregar facultades sobre los 7 temas. Tenemos acuerdo de ver 2 temas. ¿Aumentos y...? No, el tema de aumentos va con pensiones. Y en pensiones hay un tema bien delicado, que es la pretensión de desaparecer la caja militar policial y de eliminar la cédula de la vida. O sea, no van a dar facultades para verlo desde 2 años. Sobre remuneraciones puede ser, pero sobre el tema pensiones creemos que es un tema que debe ser discutido en mayor profundidad. Y no estamos de acuerdo con que la Fuerza Armada asuma funciones de orden interno, más allá de los estados de emergencia cuando la policía lo solicita. Porque aquí se está pidiendo que hasta para la protección de camélidos, ¿no es cierto? Para el tema drogas, para el tema contrabando, en fin. La Fuerza Armada pasaría a tener funciones ya no de defensa nacional, sino de orden interno. Y eso, la verdad, que distorsiona completamente la finalidad de la institución. Y hay que revisarlo. Muchas gracias, jonesista, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. 8 con 32 minutos, revisamos titulares.